Nos encontramos en el empalme de las alas. ¿Usted vio a la hora del accidente, amigo? No, mire. ¿Él venía a bordo de una motocicleta? Fue un camión que lo pasó restregando, entonces a ellos se les ponchó la llanta y ahí fue el golpe, pues, que se les vio la vía, pues, ahí. ¿Y el camión de dónde venía? El camión venía aquí del lado de Huaco y pasó para Camuapa, un camionito blanco. ¿Y él venía de Camuapa hacia Huaco? Yo creo que este muchacho venía de allá, y los encansadores. ¿Fue muerte instantánea? Sí, al ratito murió él. ¿Dónde él? ¿No saben ustedes? Yo creo que de aquí, del lado de Camuapa. ¿Se desconoce el nombre? Creo que es Noel, dicen que es Noel. ¿Cuál era la motocicleta que él andaba? Allá está la moto. ¿Habían pocas personas a la hora de aquel accidente? Estaba otro muchacho y en eso el otro se fue. Yo les decía, porque sirviéramos de testigo, que el muchacho no tiene culpa y que el chofer, pues, el inocente mente. ¿O sea, él no era el chofer de la moto? No, venía el otro, pero el seguro por quedar bien le dio raya, entonces... Inocentemente, pues, en vez de uno que busca cómo quedar bien con la gente, lo que en vez es, sale mal uno. ¿El chofer de la moto está bueno? ¿Está bien? Le salió golpeado, pero le salió golpeado por dentro. ¿Al camión no le tomaron la placa ni nada? No, no. Me encontré, pues, y estoy viendo que es un amigo ahí de Huaco, de mi barrio donde yo vivo. Supuestamente el nombre es Noel Roja Hurtado. ¿Trabajó en la fiscalía anteriormente? Sí, yo lo que sé que ahora trabajaba como repartidor de encomiendas, no sé. Y veníamos pasando aquí con mis hermanos y mis sobrinos y nos encontramos con esta tragedia, pues. ¿No le has avisado a los familiares? No le he avisado porque dicen que tiene que venir la policía a levantarlo, ¿eh? Pero yo estoy ahí, pero no puedo llamarlo para que no sabemos nada todavía. ¿Cuál es su nombre? Luis Rocha. Él es Wilmer, todavía no tengo el apellido, pero va con fuertes dolores. Él este, aparentemente no tiene nada, pero por los golpes internos, lo vamos a valorar porque la circulación dice él que no puede respirar. Entonces va a ir a ser enviado al hospital para que sea valorado por los médicos. Supuestamente fueron atropellados por un camión. Bueno, pero no tengo detalles ahorita porque la verdad que solo me encargué de él. A la otra persona ya no hay signos vitales. ¿De dónde son originarios ellos? Fíjate que todavía no le he preguntado ahorita. Él es de, me decía que era de Huaco y la otra persona pues no, no tengo datos ahorita. ¿Fuiste vestido por un camión? En realidad no sé, este... Prensa, cinturón, mi polito ahí. Él dio acá. Se ve conchó la llanta de la motocicleta. Algunos testigos dicen que venían en un camión y tal vez también te atropelló. Probablemente. La prensa. Sí, vámonos, si nosotros tenemos que ir. Sí. Lleguemos Javier. ¿Sos originarios de Huaco, Wilmer? Sí, cuando me salí de la carretera en realidad no supe qué pasó. Él era pasajero. Llegamos del poivodán. Ahí nuestras cámaras van a enfocar la motocicleta, ¿verdad? Donde se le ponchó la llanta y luego pues de eso pues un camión supuestamente con placa salvadoreña lo atropelló, ¿verdad? Al conductor Wilmer Ramírez. Muriendo instantáneamente Noel Roja Hurtado, originario de la ciudad de Dos Pisos, Huaco. Viene la poli. Viene la poli. Viene la poli. ¿Cuál es? ¿Qué pasa, amigo? ¿Pero vas a ir? ¿Pero vas a ir? ¿Pero vas a ir? Vámonos, pa' Salto ahí, ¿verdad? Sí. Vámonos. ¿Vámonos? Wilber Ramírez, va en la ambulancia. ¿Crees? ¿Saltaron? No, 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 exacto. No, más adelante, más adelante tienen el plástico. Ahí, exacto.